Música Los cuantos peruanos son afectados directamente por el cáncer, son unas cifras muy cercadas donde pueden encontrar grandes recetas sabrosas, como digo, que nos van a hacer comer bien pero no solamente eso, sino que nos van a cuidar El cáncer de piel, la característica principal es que se ve porque es un cáncer que se produce en el órgano que es visible entonces la aparición de una lesión, los últimos dos meses que no ha cicatrizado sea cual sea, principalmente se presenta como una herida que no cicatrizó ya han pasado dos meses y persiste la lesión, es más, si está incrementado en el tamaño nos tiene que llamar la atención aquellos lunares que hemos tenido quizás de nacimiento toda la vida sin ningún problema y que generan, presentan cambios, cambios de color, escosor, dolor, sangrado también nos tiene que llamar la atención sobre todo aquellas lesiones que están localizadas en las zonas de exposición como por ejemplo la frente, la nariz, los pabellones de las orejas, los pómulos y el mentón también así mismo en el cuello, en los brazos, son lesiones que definitivamente tienen que ser vistas por otro especialista Bueno, la unión de los cocineros por parte nuestra, la de los médicos, nutricionistas busca justamente dar conciencia a la gente de que pueden cuidarse y pueden prevenir el cáncer de piel que es una realidad, pero a través de la alimentación en nuestro caso podemos no educar sino tal vez mostrar opciones No hay una incidencia alta de personas que no están comiendo muy bien, esa es la realidad Hay muchos consumos de grasas malas, hay muchos consumos de productos muy refinados pero tenemos productos buenos, productos de origen orgánico, tenemos los elementos solamente hay que tomar la decisión de cuidar nuestra salud a través de nuestra alimentación La campaña se llama Protégete por fuera y por dentro, inicia el 17 de diciembre consiste en que van a haber unidades móviles distribuidas en la capital todo el verano en playas, van a estar en plazas, donde va a haber grupos especialmente capacitados para entrenar a la población, para difundir estilos de vida saludable, van a regalar bloqueadores solares y así la población tome un poco de conciencia sobre la enfermedad Asimismo, invitar a la población a que acuda a las sedes de Alía contra el Cáncer que son tres sedes en Lima y algunas sedes en provincias donde pueden acercarse igual para tener un chequeo preventivo de esta enfermedad con una donación simbólica, los pacientes pueden acceder a ser vistos por un especialista para tratamiento incluso, porque sabemos que el cáncer se puede tratar detectado a tiempo, se puede hasta curar este tipo de cáncer Hay que incitar a la población a que se anime a usar el bloqueador solar aquellos que nunca lo usan, usen un bloqueador solar con un factor de protección por lo menos de 30, sobre todo en las zonas que están expuestas a la luz en las zonas de prominencias de la cara, usar un sombrero ancho lentes con filtro V400 que es el filtro indicado para proteger los ojos asimismo la ropa tiene que ser mangas largas y evitar exponernos sobre todo en horas punta entre las 10 de la mañana y 3 de la tarde que es el mayor pico de radiación solar que tenemos nosotros así en todo el país ¡Protéjete por fuera y por dentro!